¿Qué es el estudio de Tendencias Digitales? Y el 59% penetra, sobre todo en el área de Caracas. Ahora con los problemas de luz, los problemas que tienen las regiones, se ha complicado muchísimo el alcance del internet hasta allá, pero la región capital es la que más está beneficiada con el uso de internet y es en la que hay más usuarios conectados a las redes sociales. Entonces, es importante saber a la hora de empezar a gestionar una red social, desde dónde está llegando la audiencia, desde dónde se está conectando nuestro usuario. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos crear el contenido adecuado para esa red. Por ejemplo, si yo quiero publicar algo en Instagram, yo tengo que hacer una infografía que esté adaptada a Instagram, las medidas y todo eso, para que el usuario no tenga que pasar trabajo acercándola o haciendo como un malabar para poder llegar. Eso pasa también con las computadoras y con los tablets, o sea, tenemos un contenido que se adapte al equipo donde sabemos que se está conectando nuestra audiencia. El 56% de las personas, según tendencias digitales, se está conectando desde los teléfonos celulares. El 75% lo hace desde sus computadores de escritorio, el 14% a través del acto y el 6% contable. Entonces, bueno, partiendo de estos datos, necesariamente hay que tenerlos en cuenta a la hora de gestionar una red social y llegar y cómo llegar. Para el que se está usando el internet Venezuela, esto también es de dependencias digitales. El 88% para enviar y recibir correos electrónicos. El 87% operaciones bancarias. El 83% que nos importa muchísimo leer noticias. ¿Y por qué leer noticias? Porque en este país los medios tradicionales sabemos que están censurados y la gente migra a la parte digital, al internet, para poder enterarse de todo lo que ocurre en el país a nivel noticioso. Por eso es que es tan alto este número. El 82% para visitar redes sociales. El 77% para información de banca. El 67% para ver videos musicales. El 62% para buscar información de trabajo. El 62% para chatear. El 59% para publicar fotografías. Y el 58% para realizar trámites de gobierno. Sí, tenemos que buscar la manera de comunicar nuestros mensajes distintos por cada red. Cada red. O sea, las redes son muy distintas. No todas son iguales. Y la gente puede pasar cuatro horas en una, cinco horas en otra, dos horas en otra. Pero en cada uno está buscando un contenido distinto. No es el mismo contenido que yo voy a buscar en Instagram a quien quiero que me dé Facebook. Por eso es que es importante también subir el contenido de, estar pendiente de diferenciar el contenido. Por ejemplo, en los medios de comunicación nosotros no se publica nada al azar. Esto no es, a menos que sea un break news y es muy distinto, ¿no? Pero hay una planificación detrás de la publicación de cada contenido. Hay una grisa, que de eso vamos a hablar más adelante, las herramientas de programación. Entonces, en esta, o sea, nosotros separamos el tema de Instagram por la parte emocional. O sea, sabemos cómo vamos a llegar a estos usuarios que de repente, con una galería fotográfica, van a entender de mejor manera qué es lo que está pasando en el Hospital Cata de Melo. Con los niños que están cumpliendo de cáncer o que no tienen cómo ser trasplantados. Entonces, nosotros creamos una estrategia, lo vemos como la publicación. Creemos que va a llegar mejor a través de una publicación fotográfica que tenga, que parezca más bien un contenido de arte, pero que esté informando los niveles de la crisis. Y la gente lo acepta, ¿no? Mientras que en Facebook vamos contando lo que ocurre a través de, puede ser de un enlace, o sea, de una nota con un enlace, pero con un abierto del muro. O sea, puede ser hasta de 500 caracteres o menos, para que la gente se interese de lo que está ocurriendo allí. Y además, tratamos en la mayor manera de que la gente se emocione con el contenido. Mis recomendaciones para realizar un buen tuit. La primera es pensar en lo que vamos a escribir. No solo, no tenemos que, o sea, que agarrar el teléfono, agarrar el teclado y empezar a escribir por escribir. Porque sabemos que hay mucha gente que está detrás viendo y leyendo lo que estamos publicando. Pero además también, en un contexto como el de Venezuela, con la censura, nadie sabe quién se leyó. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de diseñar un tuit. Ser claros en el mensaje. Esta red social se hizo para ser claros. O sea, hay que, mientras usted más claro sea, más le llega a la gente. No divague, trate de ser, de dar la idea lo más clara posible. Cuidar la ortografía. Esto es lo que es material. Interactuar con usuarios. Porque los twigs, según los twigs se componen, son 25% del texto. Es un 50% de imágenes, es un 25% de etiquetas y también del enlace. El que acortamos para enviar el hipervínculo a la página. Es importante utilizar las etiquetas, ¿por qué? Porque eso clasifica el contenido. Cuando me refiero a etiquetas, estoy hablando de los hashtags. Eso clasifica el contenido y de una manera más fácil ustedes pueden acceder a él. Las imágenes y los enlaces ayudan a que el nivel, o sea, a que usted se posicione de manera más rápida que un tuit con solo texto. Es de gran importancia si ustedes van a mantener una red social como Twitter y tener el seguimiento de cuál ha sido el impacto que ha tenido su cuenta en sus usuarios, en su audiencia. O sea, también hablando de conocer quién está detrás de eso, ¿no? Entonces, es chévere porque Twitter tiene su propio medio de audiencia o de impacto. No tiene que pagar a una empresa. O sea, no. Lo tiene aquí mismo y es gratuito. También es importantísimo tener el perfil de audiencia del mundo. Nosotros hablábamos de que quizás hace 6, 7 años estos números fueran distintos porque la generación va cambiando. Por ejemplo, el perfil de audiencia mundial de Twitter es de 4 a 6% entre 13 y 17 años. La mayoría de los que usan Twitter a nivel mundial, según los números, son los hombres. Las mujeres usan poco, según estas estadísticas. Que la brinda, por cierto, la empresa Hogswick lanzó en enero de 2019, la gente reciente. Facebook tiene 2.271 millones de usuarios. Ha sido una plataforma bastante cruel en los últimos años con los periodistas, con los medios de comunicación. Facebook quiere que nosotros le paguemos para poder potenciar y dejar de frente con las noticias. Eso lo estaba hablando hace rato Luis Ernesto, una política de publicidad que Sackenberg quiso imponer. Y bueno, hay muchos medios en el mundo, muchos medios importantísimos que incluso han cerrado sus cuentas en Facebook. Creo que fue O Globo, en Brasil, que tenía una comunidad bastante importante, la cerró porque simplemente los números no le dábamos. O sea, además ellos sentían que no valía la pena pagar en publicidad y alcance porque en nuestras redes sociales estaban bastante bien. Con los consejos para publicar un buen post, tenga una buena ortografía, de hecho no es toda la que acompañe el texto de imágenes. A eso le agrego que los hipervíncules, Facebook tiene un lector de hipervínculo que le muestra la carta de donde va el artículo. Tenga cuidado con lo que publica, evidentemente cree en contenido que llame a la participación. Era lo que hablaba antes. Genere debate, eso va a hacer que ustedes, a pesar de todo este bloqueo de Facebook, haga interacción y genere bastante engagement. No comparte contenido falso, Facebook se ha convertido, que si la red social, después de WhatsApp, donde más Facebook abundan, la gente lo comparte ya, ni siquiera, a veces lo que hacen es leer el poquito que está en el muro, solo compartirlo, compartirlo. El perfil de Facebook, también lo dominan los hombres, de 13 a 17 años, 3%, entre hombres y mujeres, también este perfil se ha bajado, en la de los jóvenes que no están utilizando tanto Facebook, como lo utilizamos nosotros. El perfil de 18 a 24 años se mantiene, igual 25 y 34 años, que es lo que le decíamos en la migración de la audiencia. O sea, somos nosotros, la generación de nuestras cuentas desde hace 10 años. Entonces, vamos a entrar en Instagram rápidamente, que es una red bastante interesante y que también se ha convertido en una aliada para la información. Últimamente hay muchos medios que están publicando su contenido allá y dando información en directo a través de Instagram, porque la audiencia muy joven está allí. Entonces, también queremos llegarle a ello. Es una red que es una aplicación móvil, esta permite a los usuarios subir imágenes, videos, ahora videos de más de 10 minutos, a través de Instagram TV. Los consejos para publicar un buen post y llevar una cuenta de Instagram. El primero es nuevas estrategias de hashtag. Ahora solo puedes utilizar 5 hashtags. Use menos hashtag 5, es un buen número, e incluyelo en el propio texto. Ya no lo deje a lo último. Ellos también, esto es muy importante decirle, están buscando eliminar el like. O sea, ya se perfila que para finales de 2019 ya ustedes no pueden ver los likes en Instagram. Si no, lo van a ver, o sea, a ver los likes de las demás personas, si no nosotros mismos vemos nuestros likes. Esto con la idea de que sí, o sea, de que apostemos más al contenido creativo que a las fotografías que usted publique y ya. Porque a ellos un like no le traduce en interacción. Potencia la conversación y los comentarios largos. Que cuando usted sube un post a Instagram, la gente le comenta. Eso vale muchísimo, eso vale más que un like. No compre seguidores. Acá estaba muy de moda, últimamente, de que bueno, te compro una cuenta con 75 mil seguidores. Ay no, yo te compro, o sea, yo tengo una aplicación que me va a comprar una cuenta de 5 mil seguidores más. Muchos son rusos, árabes, o sea, gente que jamás va a interactuar con tu contenido. Y es una inversión, o sea, muy mala. Exactamente, porque ellos no están entendiendo. Pueden que sean humanos, pueden que sean robots. O no van a entender el contenido que usted le está brindando. Entonces jamás van a interactuar. Y es una inversión absurda. Telegram, que es parecido a WhatsApp. Nosotros empezamos a usarlo, recuerdo yo, cuando hubo como un blackout en WhatsApp mundial. Y todos nos alarmamos porque pensamos que era acá, en el país. Y la gente empezó a descargar Telegram. Porque WhatsApp no funcionaba. Y bueno, empezamos a conocer la herramienta. La herramienta utiliza... Es un servicio de mensajería, hay box, aplicaciones programadas para realizar contactos. Lo chévere de Telegram es que usted también puede crear un box que le vaya respondiendo a sus usuarios. Periscope es una herramienta bastante utilizada en el país. Porque evidentemente los medios están censurados. En la región y en el mundo casi nadie utiliza Periscope. Nosotros somos excepcionales también por el uso de Periscope. Como Periscope es una herramienta de Twitter. Y nosotros utilizamos muchísimo el Twitter. A nosotros este servicio de streaming, que es transmisiones en directo, nos permite llevar la información en vivo de lo que está ocurriendo. Hay que tener en cuenta que no es un canal de televisión. O sea, ahí es obligado, es necesario que usted vaya hablando con los usuarios. Que los usuarios no se sientan que están como solo viendo... No se le especulan. Exacto. Porque no... Entonces va a bajar el nivel de audiencia. Yo lo recomiendo muchísimo para foros. O sea, en los foros hoy es bastante chévere porque hay gente que no puede venir de Maracaibo por acá. Y, bueno, no Maracaibo, no voy a poner el ejemplo de Maracaibo, pero por ejemplo... Exacto. Pero, hablo de la luz, pero sí. Pero San Fernando de Apure. Que haya luz y haya un poquito de señal. Entonces la gente que no pudo participar en este foro en Caracas por cuestiones de dinero puede ver su foro a través de Periscope o de Instagram Live. Entonces son herramientas que a veces solo creemos que la pueden utilizar los periodistas. Sí, mucha gente se conecta. A nosotros se nos pueden conectar 500, 1000, 2000 personas en una transmisión en directo. Los números, la gente afuera se queda muy impresionada que nosotros mostramos esto en todo el mundo. Ajá. Esto sí... Sí, sí, se queda hasta el final. Y de hecho hay programas donde la gente dice, no, todavía no, no terminen, no terminen. Pero es cuestión de horario, o sea, tienes que... Y otra cosa muy importante, eso sí tienen que promocionarlo a través de redes. O sea, tienen que decirle anteriormente a la gente que ustedes van a realizar ese programa. Porque si no, este, no se enteran. Entonces eso es importante de tener en cuenta. Nosotros siempre... ¿Por qué la tendencia que termina? ¿Cómo es eso del horario? Si es mi perico, es mi... Bueno, nosotros en este caso, como medio de comunicación, establecemos un horario para el programa. Pero también está lo... Sucede en lo siguiente. No todos... Tienes que pensar en que los megas son muy caros. Este... Y si alguien no tiene wifi, se va a gastar todos los megas en una... Entonces por eso es que es preferible hacerlo entre una hora, media hora, 20 minutos, 25 minutos. Para que la gente tampoco se aburra.